Convocados por PAMI en la Quinta La Colonial, con los intendentes de la Primera analizando programas que nos vinieron a ofrecer de PAMI para nuestros adultos mayores. Así que, feliz de poder coordinar con ellos. Hemos avanzado en convenios y en líneas de trabajo de articulación entre el distinto sistema de salud municipal y el PAMI. Es hacer un trabajo coordinado para fortalecer los hospitales municipales, los centros de atención municipal y también avanzar en líneas de trabajo conjunto en el sistema de emergencias para poder mejorar y llegar más rápido con nuestras ambulancias. Un montón de buenas noticias para mejorar no solamente el sistema de emergentología, el de salud, sino también cómo hacemos para que nuestros abuelos tengan un mejor entorno y que cada día puedan disfrutar un poquito más de esa vida que se ganaron durante todos estos años. Acompañándonos y bueno, disfrutando nuestra tarea. Nos entusiasma y nos da felicidad mejorar nuestros municipios. Así que bueno, por suerte también es con felicidad y disfrutándolo. Realmente venimos trabajando muchísimo con PAMI. Celebramos estos encuentros donde pensamos de manera estratégica de qué manera abordar las políticas públicas. Nos va a permitir justamente trabajar entre los municipios y el PAMI para llevar mejores prestaciones a nuestros adultos mayores. El trabajo coordinado entre los organismos nacionales y los municipios y nuestros territorios son fundamental para mejorar la calidad de vida a nuestra gente.